... ... ... ... ... Ahí están las onillas en el bajo, todos los bonos ahí. Están... Si quieren ustedes después pasar los aires... Ahí van derecho a la leña hecho... ... y descargan... ... y después están cargaditos... ... se prenden... ... por arriba tienen el horno en... ... hace un postillito fría... ... y ahí le meten leña bajo... ... y poco bajo y... ... le llena ese hueco... ... y le pone fuego... ... y bajo tienen soneritas, soneritas... ... y bajo tienen las últimas ajo... ... donde baja el fuego, los mismos ajo... ... y ahí sale el calor... ... después que ya está, baja el fuego... ... hay que arrancar la puerta, poner con tierra... ... y después hay que... ... dejar unos días de llamada... ... por ejemplo, los ocho días dejar la llamada... ... y ahí... ... y saque el calor... ... y salen los palos así... ... tan alto... ... cosillito... ... puede usted agarrar los alombros... ... y los palos de carbón... ... pero el fuego de carbón... ... claro... ... así es la caja... Ya caballero... ... cuéntenos... ... ¿cómo se hace el carbón? ... bueno... ... y aquí como le digo yo... ... hay que meter esta leña para dentro... ... y cargarlo... ... bien cargadito... ... después ponerle fuego para arriba... ... y después... ... se demora... ... ojo... ... siete días... ... ocho días... ... y quemar... ... y después hay que darle unos... ... ocho días más de baja... ... y después venir a sacar... ... después tirar leña de nueve otra vez... ... y... ... y vamos cargando... ... y ahora... ... ahora estamos sacando aquí... ... ahí tiene... ... estos siete días... ... ocho días... ... y está quemando... ... después ya se tranja aquí... ... y se deja unos ocho días más... ... seis días... ... está más... ... más frío está... ... ¿y hace cuánto hace carbón usted? ... oh... ... yo que estoy... ... más de 50 años que estoy haciendo carbón... ... de... ... de chico... ... aprendí a trabajar... ... siete, ocho años... ... ya andaba con mi padre trabajando... ... y antes no se hacían en esto... ... se hacían en tierra... ... se tapaban... ... se hacían unos monos... ... después se tapaba con tierra... ... se le echaba fuego por arriba... ... y si no se le hacían las ruletas... ... y se le ponían fuego derecho por arriba... ... y se le ponían fuego derecho por arriba...